Cadena 30, la televisión más abierta que hay. Y hablando de menores infractores, ayer le presenté la primera parte de un reportaje especial de mi compañero Gerardo Jiménez. Esta es la segunda parte donde nos adentramos un poco más en la vida de uno de estos jóvenes. Oscar Iván Linares Cervera pertenecía a un grupo antifascista. Le gusta la música punk. En una jugada de la vida fue acusado de homicidio y lesiones. Ahora su meta es ser muralista. Fuimos a la una tocada y pues empezaron las broncas, nos peleamos y pues lo que pasó. Estuve interno cuatro años, tres meses. Mi salida fue mi pintura. Mi salida fue siempre mi pintura. Linares, como le dicen los directivos y personal de la comunidad especializada de tratamiento de menores de San Fernando, que es considerado un caso de éxito dentro de la reinserción. Logró obtener una beca en la Academia de San Carlos, donde ahora estudia en libertad. En internamiento, Oscar Iván participó en un mural donde plasmó la imagen de su madre, ese ángel que siempre ha estado a su lado. Mi mamá, porque fue la única que no me dejó mar o llueve o trenes, siempre estaba aquí en visita. Antes del 2008, vivir el día a día dentro de la comunidad de tratamiento especializado para adolescentes de San Fernando era todo un reto. Era impensable llevar a cabo una actividad colectiva dentro de una misma comunidad. Incluso entre los diferentes dormitorios era poco probable que se reunieran porque había un grado latente de violencia muy alto. Desde 2008, a través de reformas, iniciaron los programas de reinserción para menores, luego de que se pasó de un sistema tutelar a garantista. Lo que buscamos es que esta experiencia de legalidad por la que atraviesan los adolescentes, pues les dé las herramientas necesarias para que ellos piensen y actúen de diferente manera. Es a través de programas educativos y deportivos que se han logrado detonar las cualidades de los jóvenes, como en el caso de Linares. Buscamos que la base del taller sea un trabajo en equipo, un trabajo donde ellos puedan echarse la mano y tengan una mejor convivencia, para que después puedan ver el resultado. Lo que se pretende es darles un encuadre a esos jóvenes para que se den cuenta cuáles son sus aptitudes, habilidades con las que cuentan y que eso les permita canalizar la energía que tienen. Con la gama de actividades que les vamos dando, ellos a su vez se van dando cuenta de qué es lo que quieren y para qué lo quieren. Linares no para de platicar sobre pintura. Se alcanza a esos bordes provocados por el cutting y al preguntarle si son para olvidarse de su internamiento, solo alcanza a decir... Fue un recuerdo. Un recuerdo. ¿Para que nunca se olvide? Para que la pienses dos veces, ¿no? Informó Gerardo Jiménez. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.